Bienvenidos de nuevo a esto que es jugando en Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver el recién estrenado en consolas Xbox Deadloop en Xbox Series S. Primeramente nos vamos al espacio de almacenamiento que va a ocupar este juego en nuestras consolas. Hay que recordar que es un juego optimizado, por lo tanto tiene que ir sí o sí instalado en la propia consola o en la memoria de expansión de Seagate. Son 36.5 GB, es un juego medianito, por lo tanto no le veo tanto problema que lo tengamos instalado obviamente en la consola, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir al juego. Este título tiene dos modos gráficos. Al parecer maneja un modo rendimiento el cual mantiene los 60 FPS estables. Hay otro modo que es el calidad visual que también trata de mantener los 60 FPS pero tiene bajadas, aunque en ambos modos la resolución son 1080p dinámico. Puede bajar inclusive hasta 900p, pero la mayoría de las veces trata de mantenerse a 1080p. Aún así las caídas se alcanzan a notar, sobre todo en el modo de calidad visual. No tanto, pero sí se alcanzan a notar más o menos. El juego luce muy bien en ambos modos, pero personalmente lo voy a estar jugando en los dos, aunque prefiero priorizar la calidad visual en este juego. Es un juego muy bueno, es un juego muy premiado desde que salió en la PlayStation 5 y actualmente ya se le da la oportunidad en las consolas Xbox. Es el último título de Arcane que ha salido, me parece que es un gran juego y como les digo tiene un aspecto gráfico muy bueno en las series S también. O sea, es un gran juego. Como les digo, tiene sus caídas, pero no está tan grave en este modo. Lo vamos a dejar aquí un ratito y luego nos vamos a pasar a lo que es el modo rendimiento para ver qué tal se va desenvolviendo. Vamos avanzando. Rápidamente chicos, los invito a suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que así estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. También los invito a unirse a la comunidad de miembros del canal, ya que ahí nos apoyan muchísimo a seguir trayendo contenido como este chicos y seguir trayendo juegos, juegos nuevos para que ustedes se los puedan ahorrar. Si es que no consiguen el rendimiento que buscaban en algún juego en específico, pues aquí lo pueden ver y ya con eso se lo ahorran, ¿no? Vaya. Vamos avanzando. No podemos avanzar por aquí todavía. Tenemos que tomar esto. Suele pasar que los juegos de Bethesda o de la compañía no suelen ser demandantes, pero suelen estar bien optimizados. No entiendo por qué el 1080p dinámico me hubiera parecido mejor, pues no sé, mantener un 1440p a 30 FPS personalmente, ¿no? Con una resolución estable, porque es un juego que no vamos a... Que vamos a disfrutar la campaña nada más y que hubiera estado igual y hubiera sido interesante, ¿no? Que tuviera un modo gráfico así y también el modo calidad, pero bueno. Así nos tocó este título. Y ni hablar. Ok. Al parecer tenemos que ir por una pistola, pero no la vi por acá. Vamos a avanzar otra vez. No se ve nada. Vamos a abrir esto. Aquí está. En lo que ocupábamos. Al menos está en español latino. Eso es muy bueno, ¿eh? Que lo podamos disfrutar en español latino. Seguimos avanzando. Aquí no podemos pasar. Tenemos que bajar. Y aquí, al parecer, tenemos que pasar por aquí. Sí se alcanza a notar en algunas partes la caída de rendimiento. Bueno, en lo que es la resolución, ¿eh? Sí se alcanza a notar. Pero ahorita nos vamos a pasar al modo rendimiento. Ahorita estamos en calidad visual. Vamos a ver qué tal se ve, ¿no? Imagino que estamos por acá. Ok. Cerrar ejecuciones. Oprime RB cuando se indique para realizar una ejecución esesional al instante un enemigo. Cerramos el machete. Tráigo lista mi hermosa navaja. Y se siente también Frank Spicer, damas y caballeros. Frank Spicer. Listo. Como les digo, sinceramente, yo preferiría este modo, aunque tenga sus pequeñas caídas. Porque al igual va a ser resolución dinámica, ¿no? No vamos a tener un modo, perdón, que tengamos un aspecto gráfico, una resolución estable. Entonces, pues igual yo me iría por este. Vamos a cambiarlo, a ver qué tal se ve. Vamos a aumentarle un poquito el campo visual. Ahí está. Y este ya es, se supone, a 60 FPS estables. Alcanza a ver un poquito la diferencia. Tampoco es tanta. Pero, se supone que ya aquí ya no hay ningún tipo de caídas. Vamos avanzando. Ya, recuerden que ya estamos en el modo rendimiento. Al parecer, al parecer aquí sí ya no hay caídas, ¿eh? Mantiene más estable. Vamos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué más? Concentración. Oprime la flecha hacia abajo para marcar a un enemigo. Lo que revelará con un icono el tipo de arma que lleva encima. Observa a los enemigos marcados para descubrir sus rutas de patrulla. Ok. A ver. Combatiente con espada. Creo que sí le podemos llegar por atrás, ¿no? Ajá. Voy a ver si no nos ven acá atrás. Una parte de mí lleva aquí. Pues no, no nos vieron. Vamos a hackear este. Ahí viene uno, ahí viene uno. Ahí viene uno. Sí se alcanzan a notar. Y sí se alcanzan a notar peor las texturas. Sí se alcanzan a ver un poquito peor. Bueno, tampoco es tanto. Aquí ya estamos otra vez en el modo calidad. Vamos a ver cómo se ve la vegetación. A ver. Lo cambiamos de nuevo. Es muy poquito el cambio, ¿eh? Es muy leve. Vamos avanzando. Yo creo que primero matamos al de acá atrás. Y ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya nos vieron! ¡Ya nos vieron! Espero que sea una alucinación. Me lo voy a tener que clavar. Ni modo. Ni modo parejón. ¡Órale! ¡Ay, está... Está hardcore on, está hardcore on. Ok. Llegamos aquí al... Al parecer... Y agarramos arma al fin. No se puede abrir. A ver... Porque no podemos pasar. Si no intentas romper el bucle, te voy a matar sin más. Una y otra vez. Cada vez más violentamente. Un bucle, ¿eh? Se supone que siempre tenemos que... Tenemos que empezar el mismo día haciendo lo mismo. Hasta que podamos ganar, al parecer. Salimos juntos, ¿no? Solo entra a la biblioteca. Tienes que ver esto. A ver... Ya vamos a terminar el video. Porque se está extendiendo. Como vemos, el juego pinta bien. Obviamente, se ve muy bien. Vamos a regresar al modo... Calidad visual. Ya es donde se supone que vamos a tener más caídas. Se alcanza a ver un poco mejor. Yo les recomiendo que lo dejen en el modo calidad visual. Hay caídas, pero no hay caídas tan graves. Entonces, ahí. Ahí les recomiendo que se queden. Mejora un poco la calidad visual, pero... Creo que sí les recomiendo este modo totalmente. Me encontraron. El único problema que yo le veo a este juego es la resolución. La resolución sin... No me parece convincente que sea 1080p dinámico. Pero bueno, eso es lo que hay. Al menos... No se alcanza a notar tantas caídas en la resolución. Sí se alcanza a notar, pero... Creo que sí es la única pega que le tengo a este título. Porque se ve que está muy bueno. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado este gameplay. Suscríbanse al canal. Porque voy a estar trayendo más tarde el gameplay de Xbox Series X. Donde se supone que hay tres modos de juego. A 4K. Y uno más a 1080p a 120 FPS con VR reactivado. Nos estamos viendo más tarde. Yo he sido Adrián de Tecnodroidizados. Y espero que dejen su like en este video, chicos. ¡Tua!